Porque las extrañas van a ser muchachas. ¡Vamos! 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 Yo tengo una canción en español Así que con el caballo, corazón Yo no soy siempre, voy a ser más bello Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que a mi sangre más jamás te voy a dar Así que corre, corre, corre el corazón No hace soñar que la verdad me da igual ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chau! ¡Gracias, chau! El nuestro canal director Hoy día venimos a México. Realmente nos vamos a encontrar muchos amigos, por lo que pensamos en el próximo momento. Estamos muy felices, porque muchos nos visitaron. El equipo es muy bien, así que no se pierda nada. La seguridad es primero, entonces no se lastima. Vamos! . . . . . . . . . Y bueno... Lechipur era... y me seguí muy distorsión... y todo el mundo... aquí por aquí y me gustó y me gustó mucho más... y me gustó mucho mejor y me gustó mucho más que... Volvemos desde muy lejos hasta visitar a México Estaba muy feliz porque muchos fans nos visitaron hoy Bueno, yo espero que todos ustedes se descanse y se descanse a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pablo Guillermo ¡Suscríbete al canal! ¡Yетиkum井! ¡Oh, gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Golosi! ¿De bien? ¡Ah, ch scholar filme! ¡Suscríbete al canal! 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 y me divertí mucho. Gracias a su reacción y su apoyo, realmente me divertí mucho en este concierto. Y nada más que eso, muchas gracias. ¡Pok! ¡Nos vemos! Les prometo que regresaremos. Es que, como el chileo, México es el mejor. Gracias, montañores tú, Matá. ¡Pok! 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 ¡Pok!